a quien le voy a presentar, ella es Ana María Aguilar, ella es artista plástica, quien le doy la bienvenida por primera vez a Foro Abierto, bienvenida. Muchas gracias, es para mí un gusto estar aquí con usted hoy, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio para poder compartir con usted un poco de mi trabajo. Excelente, bueno, a mí algo es algo que nos realmente nos llena de orgullo como Santaneco tener valores jóvenes, así sobre todo en la cultura, el arte, el deporte, en todos lados. Foro Abierto de eso se trata también, de tratar de exponer también estos nuevos valores para mí que tenemos nosotros orgullosamente, nosotros nos sentimos orgullosos de ser Santanecos y pues en este caso, pues tú eres uno de nuestros valores definitivamente. Así que podemos hablar ahorita, ¿cuáles fueron tus inicios cuando decimos artista plástico? Primeramente me gustaría que la gente sepa qué es un artista plástico, porque pueden decir de qué se trata, ¿verdad? Por supuesto, artista plástico es una persona que se dedica a lo que son las ramas de las bellas artes, una persona que se dedica a enaltecer lo que es algún tipo de arte, puede ser en el área de la pintura, escultura, hay diversas áreas, en mi caso yo me he enfocado más que todo en lo que es la pintura, sobre todo con la técnica del óleo, igualmente me he enfocado un poco en lo que es la escultura, ya que yo restauro imágenes religiosas y por lo tanto he aprendido lo que es esa área. Igual, al estarme enfocando en la área de la restauración religiosa, he buscado estudiar lo que es el patrimonio cultural y la preservación de éste a lo largo de la historia, ya que eso marca lo que es una época en nuestra cultura y en nuestra historia como salvadoreño, ¿verdad? Entonces, artista plástico en general engloba todo lo que lleva a la belleza arte. Perfecto, ya teniendo claro el concepto que es un artista plástico, porque yo siempre he tenido la oportunidad, un saludo, tengo entendido que el maestro Ron de Lister nos está viendo, desde ya públicamente le hago la invitación, vamos a ponerse de acuerdo para tenerlo por acá, también lo quise tener en el set ahí en El Salvador también, así que un saludo a toda la familia y también de artistas, hablando de familias también que nos enorgullecen acá en Santa Ana, en su momento cuando uno va a entrevistar a alguien dicen artista plástico, bueno, a veces uno se acostuma a decir solo pintor, escultor, pero luego que esto abarca todas estas áreas. Bueno, excelente. ¿Cómo es que inician, digo, habrá muchos jóvenes que estarán ahorita preguntándose, ¿cómo es que inicias exactamente? ¿En qué momento dijiste, pues, por acá me voy? Bueno, yo inicié en lo que es las artes plásticas desde una edad bien corta, porque fue a los cuatro años cuando mi interés por el dibujo y la pintura comenzó en actividades del colegio donde yo estudié. Entonces, es bonito que en los institutos, en los colegios, hayan este tipo de espacios donde a los niños se les brindan la oportunidad. ¿A dónde estudiaste para que la gente cuente? Yo estudié en el Instituto María Auxiliadora de Santa Ana. Saludos a las compañeras, ex compañeras también. Ahí te tocaban a las saludarlas. Por supuesto, saludos a las hermanas de la comunidad que siempre me apoyaron desde el inicio y como le comentaba, es bonito que los colegios e instituciones tengan esos espacios donde los niños puedan descubrir sus talentos y fortalecer esas áreas de interés que tengan. Entonces, estos espacios ayudan para que descubran el talento que tienen y reciban apoyo de lo que es una comunidad, de lo que son sus seres cercanos. Y ahí es donde uno va descubriendo esas capacidades y talentos que quizás no sabemos que tenemos. Entonces, en mi caso, mi trayectoria empezó a los cuatro años cuando yo gané un concurso referente al mes patrio de ese entonces. Para mí ese fue como un impulso. Y a lo largo de los años, igualmente, en el instituto me ayudaron a promover lo que eran mis dones, me apoyaron. Y con el paso de los años, mi mamá identificó de que yo tenía un talento y tenía una pasión por el arte. Por lo tanto, a los 16 ingresé a la Escuela de Artes con el maestro Ronnie Lester, donde aprendí y fortalecí algunas técnicas y conocí otras nuevas. Y fue ahí donde yo dije, quiero esto para mi vida, quiero continuar. ¿Cuáles fueron los primeros trazos, llamémosle así? Porque, obviamente, estamos viendo en pantalla, estas son las obras de ellas, ¿verdad? Pero al principio, me imagino que no fue así. Todos tenemos esa costumbre de hacer paisajes. Yo no pasé de los paisajes de casitas, con los voladitos así, ¿verdad? Pero todos, de alguna manera, también escribimos o dibujamos algo. ¿Cuáles fueron esos primeros dibujos? Y, ojo, importante también, que bueno, los docentes, padres de familia, pues también que apoyamos a nuestros hijos. Y a veces solo decimos, ah, puede dibujar, pero no sabemos hasta dónde puede llegar y se puede dibujar. ¿Cuáles fueron tus primeros, digamos, inspiraciones? Es que ahorita estamos viendo ya, incluso estás con el maestro Ronnie Lester, ya más adelante vamos a hablar de su exposición y todo lo que ha hecho ella. Pero, ¿cuáles fueron esos primeros trazos? Los primeros trazos que yo realicé fueron, de hecho, relacionados a lo que era la pintura sacra. Porque yo, desde la edad muy joven, tuve un interés específico en esa área. ¿Por qué estás tan joven? Y te digas, ¿qué tan joven? Bueno, veamos la edad desde como los seis años, más o menos. Ay, ¿cómo estás tan joven? Y, pucha, qué barbaridad, ¿cuándo era? Seis años, nos queda claro, seis años. Desde los seis años empecé yo a dibujar, pero por mi cuenta. Ya con el maestro Lester comencé igualmente enfocándome en esa área, ya que teníamos planeado una exposición para ese entonces, relacionada con lo que es nuestra ciudad de Santa Ana. Entonces, la exposición era la temática de presentar cuadros relacionados a la belleza de Santa Ana. Y para mí, mi principal inspiración fue nuestra patrona, que es señora Santa Ana. Por lo tanto, entre mis principales trazos, los primeros que yo di fue una pintura al óleo con señor Santa Ana, ya a la edad de 16 años, que fui ya de abajo, el maestro Lester. Perfecto, me parece excelente. Aparte que tuviste, digamos, la bendición de tener a alguien también, primeramente con esa paciencia. Yo siento que el maestro, por lo que lo veo, hay que tener mucha paciencia, creo. No lo sé. Por supuesto. Yo lo hago bien tranquilo, hay que ser un maestro bastante, con bastante paciencia. Bueno, ahora, veamos acá ya la fase de restauradora, de imágenes, para ir como de cruzando ahorita también, y de qué trata y cómo ha sido tu trabajo, pues también en esta área. Bueno, en el área de la restauración, yo comencé a petición de unos colaboradores de una parroquia rural de Santa Ana llamada Parroquia María Auxiliadora Las Lomas. Entonces, ahí me solicitaron que yo realiciera la restauración de unas imágenes pequeñas y peregrinas. Yo en ese momento no había realizado antes un trabajo restaurativo, pero sí sabía la responsabilidad que conlleva. Sin embargo, las imágenes no eran antiguas, eran imágenes de yeso, de esas que se comercializan mucho en esta época, que habían sufrido un par de daños con el paso de los tiempos. Por lo tanto, yo pedí la orientación de mi maestro Lester para aprender un poco en esta área, ya que se dio la oportunidad y poco a poco fui empezando a conocer más sobre la restauración bajo su guía, bajo la guía de otros maestros igualmente. He recibido el apoyo de maestros de otros países como México y Guatemala, que igualmente me han orientado en esta área, ya que es muy delicado, porque el proceso de restauración lo importante es mantener la historia, ese registro histórico y ese valor histórico que posee la pieza, respetando al máximo lo que son sus materiales originales. Con el paso de los años yo fui dándome a conocer un poquito más, personas de Santa Ana fueron encargándome sus piezas y esas piezas, estas esculturas tienen un valor histórico, pero también sentimental para las personas, ya que son piezas que les traen recuerdos con su familia o pertenecían a algún ser querido, por lo tanto tienen y merecen un respeto de conservación y es muy importante eso, conservar y respetar el patrimonio. Entonces, con el paso de los años fui dándome a conocer más y recibí encargos poco a poco de otras parroquias, de otras iglesias que me confiaron sus imágenes, entre ellas puedo mencionar igualmente el Instituto María Auxiliadora, puedo mencionar algunos sacerdotes que me confiaron imágenes, por ejemplo, del seminario, de San José Obrero, también de la Catedral de Santa Ana, y actualmente estoy con algunos pedidos de lo que son parroquias de Sonsonate e igualmente de la parroquia María Auxiliadora Las Lomas. Perfecto. Tenemos algunas imágenes por ahí, bueno, si podés ponerlas, las que querás, pero en una aparecía señora Santa Ana también. Y lo voy a decir acá, específicamente, nosotros que somos católicos y vemos también esa pintura, también nos podés ir hablando qué trabajo se has hecho, por ejemplo, en esa que está ahí, aparece ahí, por ejemplo. Este trabajo es uno de mis más importantes trabajos y de mis piezas más queridas, ya que es la Virgen Nuestra Señora de la Paz, es la patrona del Salvador, y en la Catedral de Santa Ana no teníamos una representación de ella, no teníamos una escultura o una pintura. ¿Esa pintura completa la existe completa? Sí, esa pintura es una original mía, fue un pedido en el año 2021, en época plena del COVID-19, donde había un ambiente, pues, aún duro para muchas personas, había una crisis mundial y no habíamos terminado de salir de ella. De hecho, en ese año hubieron varias olas de lo que era el contagio, y para mí fue muy importante esta obra, porque a nosotros como familia nos pegó lo que es el virus del COVID-19 y nos afectó bastante, ya que perdí a mis dos abuelos en ese transcurso, y para mí ellos fueron un pilar fundamental en lo que es la información artística y personal. Entonces, yo hice la pintura, yo elaboré la pintura en ese transcurso, donde yo emprendí lo que era, y viví en carne propia lo que era la pandemia del COVID-19. Entonces, para mí, presentar a la Reina de la Paz en una obra que sabía que iba a perdurar años y que actualmente se encuentra en la Catedral de Santa Ana, en los laterales de la Catedral, justo a la par de Señora Santa Ana, la imagen peregrina, para mí yo sabía que era una gran responsabilidad y a la vez un gran honor. Así que la obra, al finalizar, fue entronada el 14 de noviembre del 2021 en honor a las víctimas de COVID-19. Bueno, excelente. Tal vez podemos pasar otra más a otras imágenes, porque tenemos más del trabajo también que ha hecho y que de alguna manera ven que cada uno pues también tiene un significado y tenemos también otra imagen. Para mí fue uno de los más grandes honores de mi vida poder intervenir las imágenes principales de la Catedral, las cuales son San Joaquín y Santa Ana, que son imágenes muy queridas por todos los santanecos que desfilan por las calles de la ciudad en pleno 26 de julio todos los años. Es decir, fue realmente una gran responsabilidad y una gran confianza también, ¿verdad? Fue una gran responsabilidad y un gran honor realmente. En el caso de San Joaquín, yo lo que hice fue intervenir lo que es su cuerpo. La imagen de San Joaquín es una imagen antigua, sin embargo, lo que es su cuerpo fue elaborado hace menos de 50 años, ya que anteriormente era una imagen de vestir. Sin embargo, lo que era el policromado de la imagen no iba a acuerdo con sus parejas, que es la imagen de señora Santa Ana y de la Virgen Niña, que tienen un estofo colonial, un estofo precioso que ha perdurado por el paso de los años. Entonces, en el caso de San Joaquín, lo que se le realizó fue un estofado en sus vestimentas para que fuera de acuerdo con las otras dos imágenes. Por lo tanto, se tomó patrones del diseño del estofo de señor Santana y de la Virgen Niña. Cuando me refiero a estofes, son esas fitoformas que podemos encontrar en sus vestuarios, esas formas doradas que enaltecen lo que son sus vestiduras. Entonces, eso fue como un proyecto que se realizó en el año 2022 para que las imágenes fueran a juego. Y en el caso de señora Santa Ana, que se le realizó un proceso de mantenimiento, una intervención bastante mínima en general, ya que solo se restauraron zonas de que la imagen había sufrido algunos golpes y algunas gritas con el paso de los años y se le dio un retoque a lo que es su estofado igualmente, porque con el paso de los años las imágenes tienen que acumular mucho polvo e igualmente por los vapores de las ciudades, de los vapores en general, lo que hacen es oscurecerlas un poco y a veces pierden un poco lo que son las pigmentaciones y los policromados. Por lo tanto, se les da un proceso de mantenimiento. Excelente. Bueno, por acá tengo, gracias a las personas que están conectados también a través de las plataformas digitales. Ernesto Barrientos, buenos días. Camila y Josué Delgado, saludos, Josué. Dice que buen programa, es muy buen tema. Tiene por ahí una consulta, ya se la vamos a hacer también. José Miguel Castro dice, saludos. Anita dice, no la conozco, dice, vamos a ver, así dice. Anita, no la conozco personalmente, pero no dudo que tiene un gran talento y espero que llegue muy lejos con ese don que Dios le ha regalado. Marta, muy buenos días también. Bueno, Camila y Josué Delgado, pregunta, Josué, quien es creador de contenido de YouTube también, pregunta, ¿cuál es el trabajo más retador que usted ha tenido? ¿Cuál es el reto que se ha enfrentado más fuerte? Actualmente, el reto más grande que me he enfrentado, lo tengo. Actualmente es una pieza que data de inicios del primer tercio del siglo XVII. La imagen es una imagen perteneciente a la parroquia El Ángel de Sonsonate, una belleza escultórica que aún no hemos publicado, próximamente la vamos a publicar, pero es una imagen que con el paso de los años sufrió diferentes procesos restaurativos que acumularon alrededor de tres a cuatro repintes que ocultaron su policromado original. Por lo tanto, en la actualidad estamos en un proceso restaurativo para recuperar lo que es el policromado original. La imagen es proveniente de España y tiene las técnicas españolas de la época. Entonces, contamos con lo que es un estofe al temple y son unos estofes muy propios de España, de esa época, donde se buscó comercializar lo que eran esculturas religiosas por lo largo de Latinoamérica para continuar fomentando lo que era la devoción y la fe en lo que es el catolicismo. Bueno, ahí tenemos esas imágenes, las tomamos de tus redes sociales para que la gente entienda un poquito de tu trabajo y me imagino que salas en algún estudio por ahí y eso es prácticamente parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo es el día a día en este caso tuyo completito? ¿Cómo es el día a día? Bueno, mis semanas en general son dedicadas al arte. Yo desde los lunes estoy en general en el día, comienzo estudiando, pues yo actualmente estudié en la Universidad de Don Bosco la licenciatura en diseño gráfico, donde estoy sacando la carrera, ya llevo cuarto año. Entonces comienzo mi día con clases, posteriormente tomo un tiempo ya sea para realizar tareas u otro tipo de estudio o comienzo lo que son la intervención de algunas piezas, ya que en mi taller actualmente tengo varios encargos, tanto de pinturas que estoy realizando desde obra mía, así como es proceso restaurativo de muchas esculturas. Igualmente, posterior a mi mañana, realizo lo que son clases en la Fundación Bellas Artes, donde ahí colaboramos siendo la maestra de pintura y dibujo en la Fundación, dando clases a niños desde los 4 hasta los 13 años y para mí creo que ese es un espacio de alegría donde puedo compartir con los más chicos y disfrutar con ellos y enseñarles algo que a ellos les apasiona y que a mí me encanta. Me parece perfecto, ya que mezclamos también el tema de Bellas Artes, Víctor, hacerme el inmenso favor de ponerme las imágenes donde están esos niños. Hablemos entonces de cómo en su momento el maestro Ronnie Lester comienza a trabajar con ella y comienza a pasar también parte de sus conocimientos. Ahora te toca también de alguna manera poder trasladar a jóvenes también estos conocimientos. ¿Cómo ha sido esta etapa también ya ahora que te toca también ser una maestra para ellos, un referente también en esta área? Bueno, para mí igualmente es un gran honor compartir con chicos que tienen tanta pasión y tantas esperanzas en el futuro, que están recargados de sueños, que están encargados de buenos pensamientos, de ilusiones, son niños al final. Para mí es un gran honor compartir con ellos. Actualmente ya cumplí un año en la fundación, bajo la guía del maestro William Ortiz, quien me ha orientado en todo este proceso y ha sido una gran guía de cómo ser maestro, porque para mí era algo nuevo. Yo había sido, bueno, a mi edad, a mi corta edad, había estudiado lo que es el arte, aprendido de diversos maestros, entre los principales ya mencionó el maestro Lester. Sin embargo, este proceso para mí fue un gran referente en lo que es la enseñanza, ya que pude vivir de primera mano lo que es el proceso de aprendizaje con él. Sin embargo, a lo largo de la trayectoria se dan diversos retos y el maestro William Ortiz me ha orientado a lo largo de ellos para ir compartiendo mis conocimientos con los niños. La verdad, yo disfruto un montón las clases de pintura con ellos. Mi objetivo es que ellos disfruten del arte, que se enamoren de eso que tanto desean, ya que es un talento o una pasión que los niños tienen desde pequeños y quieren continuar fortaleciéndola. Y los padres, pues, les agradece mucho el apoyo que les brindan al buscar que ellos continúen formándose en estas diversas áreas, ya sea en el caso de nosotros la pintura y el dibujo. Sin embargo, hay diferentes áreas de lo que es las bellas artes donde ellos pueden cultivar sus talentos y el apoyo de los padres es bien necesario. Entonces, para nosotros como maestros, para mí es un honor continuar con su proceso formativo, ayudándoles y llándolos a ellos en eso que les apasiona hacer para que ellos continúen aprendiendo y sobre todo que disfruten del arte. Me parece perfecto. Al ver esas imágenes de esos niños, se me viene una referencia actual y el reto que tenemos, y me incluyo como padres de familia, ante la tecnología, redes sociales, la famosa tablet, la computadora. Y vemos a niños acá disfrutando del arte, muy aparte de todo esto. ¿Cuál ha sido el reto en este caso, digo pues con los jóvenes, que hoy en día ese es un reto como padres de familia, como sociedad que tenemos, que debemos de despegarlos un poquito de eso, de las redes sociales, de la tecnología, para que se vayan a hacer otro tipo de actividades como este, por ejemplo? Sí, realmente es bien complicado porque ahora el auge de la tecnología está impregnado y en estas nuevas generaciones desde que nacen. Entonces, los niños naturalmente buscan las tendencias que están tecnológicas en la actualidad. A ellos les llama mucho la atención lo que es la tecnología. Sin embargo, en estos espacios, como un espacio donde manejamos pintura, dibujo, para nada que cabe como la oportunidad de que ellos estén enfocados como en la tecnología y no porque uno se los prohíba, sino porque ellos no les nace en ese momento. Ellos saben de que en ese espacio, es un espacio donde estamos haciendo una actividad que a ellos les interesa. Entonces, es bonito ver que ellos tienen ese interés por realizar una actividad, pues, manuales, realmente es una actividad que fortalece mucho lo que es la habilidad que ya tienen ellos, pero también fortalece la parte interior de ellos, ya que en esos momentos nosotros compartimos y nosotros buscamos como fundación inculcarles valores a los niños durante las clases, ya que es el objetivo de que ellos aprendan igual a pintar, pero igual dejarles una semillita para que ellos puedan afrontar y continuar creciendo, ya que de eso se trata, de fortalecerlos a ellos y que aprendan no solo en este caso a pintar, sino que crezcan también en lo que son valores. Y son momentos muy bonitos donde compartimos con ellos. Entre los principales retos quizás ha sido, bueno, actualmente estamos realizando lo que es una exposición de pintura con los niños. Entonces, cada niño... ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿A dónde puede venir la gente de esa exposición? La exposición de pintura la estamos realizando como Fundación Bellas Artes. Va a ser presentada el día 6 de octubre, domingo 6 de octubre, a las 5 p.m. en el Teatro de Santa Ana. La entrada es gratis. Todos están atentamente invitados a ver las pinturas de nuestros queridos estudiantes. Igualmente, como le comentaba, es un reto porque cada niño está haciendo un cuadro que ellos eligen hacer. Es algo que a ellos les ha nacido, algo que a ellos les ha gustado. Entonces, plasmar las ideas de ellos y orientarnos a eso, ya que son varios niños, es todo un reto. Sin embargo, es hermoso ver cómo ellos le ponen tanta pasión y tanto amor a cada una de las obras que realizan. Y las están preparando con mucho amor, ya que saben que muchos santanecos las van a observar en el Teatro de Santa Ana. Correcto. Víctor, se me hace el favor de pasar las imágenes de algunas obras de ella, de las que hablábamos aparte. Porque sí me gustaría saber, en este caso, que dicen que todo artista tiene de alguna manera, como algo que lo inspira, ¿no? Sí me gustaría saber, primeramente, si tenés algún estilo específico y qué te inspira a crear. Porque es importante también hablar sobre la inspiración, ¿no? Que puede ir de varios lados, tengo entendido. Sí, mi estilo artístico, más que todo es orientado al realismo. Me encanta la técnica del óleo, que es mi técnica favorita, es la principal que yo manejo. Sin embargo, lo que son las inspiraciones, actualmente, para mí, siempre va a ser mi familia, quienes me han apoyado siempre. Sin embargo, mis alumnos son una gran inspiración para mí también, ya que ellos me recargan de energía, me recargan de amor. Para mí, compartir con ellos es una gran bendición. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de esta imagen que tengo ahorita ahí. Esa es... Ah, bueno, en el caso... Háblame en este caso, porque eso me dio miedo cuando la vi... En qué estaría pensando, diría yo. En el caso de la imagen que actualmente se muestra en pantalla, es un proyecto de un libro ilustrado. ¿Es un libro? Es un libro. Todas estas son ilustraciones digitales. Todas las que tengo de la línea del área del terror son ilustraciones digitales. Pero son enfocadas a lo que son las leyendas tradicionales de nuestro país. Ah, excelente. ¿Ella quién es? Ella es la descarnada. Ah, me acuerdo, la descarnada. La descarnada. ¿Qué se le parecía? Digo, para los que no saben, de nuevas generaciones, se le parecía una mujer bien bonita. Ah, los hombres pícaros, decía. No, todos los hombres. Sí, bonita. Sí, de repente cuando ya la montaban al carro, se descarnaba y... Sí. Pero aquí en El Salvador les aseguro que decían que la vieron, ¿verdad? Sí. No es mentira eso. Hay muchas personas. De hecho, es un libro que lo escribió Andrea Minero. Fue distribuido para Editorial de la Universidad Don Bosco. ¿Puérdense más imágenes, Víctor? Por favor, creo que tenemos más imágenes de este libro, entonces, que casualmente lo pusimos juntos. Para que podamos... ¿Y él? Él es el duende. Ah, el duende. El duende. Entonces, esta autora recopiló lo que eran estas historias de diversas personas a lo largo del país, de diversos alumnos, y fuimos recopilándolos y yo fui ilustrando cada una de las leyendas, ya que nosotros nos podemos imaginar cómo son, pero queríamos darle una cara para compartir un poco más de lo que es ese imaginario, porque esto es el patrimonio intangible que tenemos en el país, ya que son estas leyendas que se han pasado de generación en generación. Entonces, esta es la ciguanaba. ¿Esta es la ciguanaba? Esta es la ciguanaba. Bueno, imaginémonos, si usted tenía como que cómo es la ciguanaba, pues ya no se la va a imaginar, usted la tiene ahí en pantalla también. Habla un poquito sobre esta cultura, exactamente. Bueno, nuestro personaje principal en lo que es el libro de Cuscatán y el más allá es la ciguanaba. De hecho, también la podemos contemplar en su portada, ya que la ciguanaba es uno de los referentes de leyendas más populares de lo que es nuestra nación. Por lo tanto, crearla fue un reto. Investigué diversos testimonios que podemos encontrar en redes sociales sobre lo que era la ciguanaba y de personas que afirmaban haberla visto para crear lo que era su imagen gráfica. Lo más cercano a lo que los testimonios mencionaban y aseguraban que era físicamente ella. Bueno, me parece perfecto. ¿Tenemos más imágenes, Víctor, o solamente son esas? ¿Y él? Él es el gritón de medianoche. Son leyendas que quizás no son tan conocidas, pero que actualmente... A este sí no lo había oído, el gritón. Yo había oído la gritona. No, ¿cómo? Ay, mis hijos, ¿cómo va a llamar? No, esa es la llorona. Es la llorona. Esta es la llorona. Este es el llorón, ¿cómo es la cosa? No, ese es el gritón. Este sí no lo conocía. Hablame un poquito sobre esto. El gritón de medianoche es el hijo de una princesa indígena que se encontraban aquí. Sin embargo, decían que la princesa había engendrado a este hijo con un demonio. Entonces, por eso el niño no salió normal y en vez de llorar, gritaba. Por lo tanto, lo que era la tribu indígena, a él lo exiliaban. O sea, no formaba parte porque decían que era un hijo del mal. Entonces, por lo tanto, el gritón de medianoche, dicen que se aparecía por las noches, gritando y asustando a las personas, ya que por lo que cometió su mamá para la tribu, pues merecía un castigo. Por lo tanto, decidieron como terminar con la vida de su madre y él buscaba venganza. Entonces, por las noches, si uno escuchaba un grito muy fuerte y muy horroroso, era el gritón de medianoche. Perfecto. Hemos tratado de la manera de recopilar, que es muchísimo también el trabajo que a su corte ya ha hecho. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente es un honor tener a un artista de tu calibre también acá en Foro Abierto. Agradecerte también por ese legado que poco a poco desde ya comienzas a construir para todos los jóvenes, si no digamos para todo un país. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por haberme invitado y darme la oportunidad de compartir un poco de mi trabajo. Muchas gracias y es un gusto conocerlo después de tanto tiempo. Igual ahí vamos a continuar compartiendo y muchas gracias a todos los que están viendo y interesados en lo que es mi historia. Muchas gracias por el apoyo que eternamente me han dado. Bueno, vamos entonces ahorita a la primera pausa. El resto ya tenemos por ahí nuestro analista. Gracias.